Hola a todos, yo soy Eddy y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo utilizar Zustan. Y digo vamos, porque yo también. Sí que es verdad que he visto alguna vez por encima la librería y para el que no sepa lo que es Zustan es una alternativa a la conocida Redux o a utilizar un context para manejar el estado de manera global en la aplicación. Vamos a ver esto con un ejemplo claro. Voy a abrir el pint y os muestro el ejemplo que me he planteado en la cabeza. Bien, vamos a hacer una farmacia, un intento de farmacia. Yo os digo que vamos a hacer una farmacia y así se os hace todo más ameno. Bien, realmente lo que vamos a hacer es una aplicación. No quiero esto, no quiero esto. Vamos a hacer una aplicación en la que vamos a tener por aquí un listado de productos. Estos productos obviamente serán medicamentos, ponte, ibuprofeno, paracetamol, espirifén, etc. ¿Vale? Y tendremos ese listado de productos, abajo un formulario para agregar productos, ¿no? Y pues podríamos agregar un producto con nombre, uy, y precio. Y aquí tendremos nuestro botón de guardar. Nosotros le daremos el botón de guardar y se agregará a la lista. Podemos realizar diferentes opciones. Aquí habrá una especie de lápiz. Cuando le des al lápiz aparezca otra vez aquí el producto en pantalla y que en vez de que ponga guardar, ponga editar. Por ejemplo, podríamos hacer aquí otro recuadro también, pero por no sobrecargar la interfaz. Y luego también lo que tendremos aquí será como una papelera. Ponte, ¿no? Vamos a hacer aquí una trash. Vale. Que nos permitirá eliminar el producto del stock de la farmacia. Bien. Con eso simplemente pues haremos una especie de pequeño cruz. Vamos a abrir la terminal. Y vamos a hacer npm create... Uy. Create byte arroba last. Vamos a utilizar el conocido entorno de desarrollo byte. Nos va a permitir crear nuestra aplicación con React. A esta la vamos a llamar Pharmacy Product Manager. Uuuh. Vale. Y vamos a seleccionar React. Vamos a utilizar Javascript más SWC. Y se nos habrá generado una carpeta en el escritorio, como podemos estar viendo. Vamos a acceder dentro de esta carpeta. Uy, anecdótico, no. Vamos a acceder a Pharmacy Product Manager. Y vamos a hacer ahora, primero, un npm install para que se instalen todas las librerías. Bueno, se han instalado ya las librerías con ese npm install y vamos a cerrar todo de punto. Se nos va a abrir nuestro Visual Studio. Yes, of course, porque soy yo el autor. Y vamos a hacer un poquito de limpieza. Ya que me refiero con limpieza, literalmente, a eliminar todo lo que se mueve. Vamos a eliminar también esto. Vamos a vaciar aquí un poquito de lado. Vamos a quitarle el useState. Vamos a quitarle todo esto. Vamos a quitarle también todo esto. Aquí vamos a decirle hola. Jeje. Muy mío el poner jeje. En todos los sitios esto también nos lo vamos a volar. Y vamos a dejar... Esto lo vamos a dejar en white. Voy a quitar el extema. Fuera. Esto por aquí lo vamos a dejar en white. Esto simplemente es por gustos. Porque tenemos la estructura más limpia y toda la parafernalia. Aquí se está importando el index. Vale. Por el momento todo bien. Ahora lo que vamos a hacer es un npm run dev. Para ver si nos trae la aplicación. Que entiendo que digo. Ahí lo tenemos. El hola jeje. Vale. Voy a eliminar el... Esto de aquí. Fuera. Vale. Ahora vamos a instalar la librería. Que si no me equivoco yo. Es npm install zustan. Vale. Aquí a la derecha podemos estar viendo un trozo de código de cómo implementar zustan. En un ejemplo muy sencillo como es el de un contador. Y el contador en cuestión es este. Vale. No es muy ido de olla. Está bastante bien. O sea. Poco código para hacer un estado global. Vale. Sí que es verdad. Porque es que está incrementando aquí directamente. No es como que le estés pasando algo desde aquí. Sino que lo está ya haciendo aquí directamente. Pero me refiero. Se ve un poco la funcionalidad de cómo es que funciona zustan. Entonces. Si nos venimos a la documentación. Aquí nos dice npm install zustan. Entonces vamos a venir aquí. Y vamos a decirle npm install zustan. Zustan. Se nos instala la librería. Perfecto. Y ahora vamos a venirnos por aquí abajo. Y ya pues nos empieza a poner el ejemplo. Nos dice que tenemos que crear un useStore. Que entiendo que es la Store. Vale. O sea. Que vendría siendo donde se almacena el estado global de nuestra aplicación. En este caso el estado de nuestros productos. Bien. Lo que estoy viendo aquí. Es que esta Store en cuestión está almacenando Beers. Y Beers es ese estado global que nosotros queremos. O sea. Nosotros aquí lo que queremos es nuestros medicamentos. Entonces vamos a hacer la Store para nuestra farmacia. Vamos a abrirnos por aquí. Clic derecho sobre la carpeta src. Y vamos a crear una nueva carpeta. Que le vamos a llamar Store. Bien. Dentro de esta carpeta Store. Vamos a crear Farmacy. Pues Farmacy. Farmacy. Sí. Punto. TS no. No es que esté. La costumbre. Y aquí lo que vamos a hacer. Es que le vamos a decir. Sport const. Use. Farmacy. Le vamos a poner. Farmacy. A ver. Realmente hablando. Sería useStore. Vamos a dejarlo como useStore. No lo planteo tan bien como me gustaría haberlo planteado. Porque como lo estoy planteando ya sí. Es que podríamos tener más stores. Lo vamos a hacer así. Porque quiera. Entonces. Lo que le vamos a decir es eso. Eh. A ver. Vamos a ver. Qué le decimos. Jeje. Bien. Para crear esta tienda. Entiendo que. Utiliza el método create. Y esto. A través del callback. Este de aquí. Le devuelve set. Y set. Nos permite modificar el estado. Porque el propio set. Es una función. De la cual puedes percibir el estado. Y entiendo que el estado. Inicial es el que has definido aquí. Vale. Vamos a intentarlo. A ver. Qué sale. Entonces. Vamos a importar ese create. De zoostan. Vale. Como estamos viendo aquí arriba. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es que le vamos a pasar. Un callback. ¿No? Vamos a hacer aquí una función flecha. Y. Esta. Nos devuelve. El método set. Que nos permite modificar el estado. Y diréis. ¿Cuál estado? Bien. El estado que todavía no tenemos creado. Lo que he visto que está haciendo. Es que. Directamente. Está definiendo. El estado. Es decir. Estoy viendo que lo está haciendo super guay. ¿Vale? Ese es mi concepto de cómo lo está haciendo. Porque. Directamente. Ya está retornando aquí el objeto. O sea. Lo está retornando directamente. O sea. Me refiero. Que en vez de hacer esto. Podría haber hecho. Esto. Me refiero. Return. Y aquí. Returnas. El. El objeto de la tienda. ¿Vale? Lo voy a hacer así. Porque luego. Lo que podemos hacer. Es que con el local storage. Eh. Seteamos un estado inicial. Y así. Ya tengo aquí el hueco. Para crear una variable. De la que. Sacar las cosas del local storage. Y hacerlo todo. Medianamente simple. No hace falta. Llevar las cosas al. Sitio más complejo. ¿Vale? O sea. Optimizamos hasta cierto punto. En plan. Siempre que se pueda. Y siempre que sea bueno. Optimizar. ¿Vale? Porque. Muchas veces. Vale más tener. Calidad. O sea. Me refiero que. Que sea simple. Y entendible. Para el resto. Que que sea. Súper complejo. Y súper comprimido. ¿Vale? En. 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 En este caso. Que os voy a explicar. Cómo va la cosa. Y me la voy a explicar a mí mismo. Entonces. En este caso sí. Eh. Vale. Pues vamos a coger. Y lo dicho. Aquí. Implementa. Un estado. Y en este caso. El estado que nosotros vamos a tener. Son medicamentos. ¿No? ¿Cómo serían medicamentos en inglés? Podría poner products. Y nos quedamos. Eh. Te lo digo yo. Cómo nos quedamos. Tan tranquilos. Medicamentos. Medicines. Drugs. Buah. Es que no le voy a poner. Drugs. Eh. Medicines. Vamos a ponerle medicines. ¿Por qué no? Bien. Y. Eh. Dentro de este medicines. Nosotros lo que vamos a definir. Es un array. Vamos a definirle algún valor por defecto. Para poder mostrarlo. En ese listado. Y. Eh. Podríamos decirle. Que. Eh. Pues por ejemplo. ID. Vale. Como no tenemos aquí un auto incremental. Que sería el caso. Lo que vamos a hacer. Es algo súper chulita. Meña. Vamos a instalar. Una librería. Que se llama. UU. ID. Vale. Viene siendo la más reciente. Vale. La que pone en 12 de 2023. Vale. Esta de aquí. Vamos a. Instalarla por aquí. Copiamos y pegamos. Vale. Literalmente no hace falta copiar y pegar. Simplemente. NP. ¿Sabes? Le puedes imbuir a escribirlo si quieres. Imbuir. ¿Sabes? O sea. Implicar. En plan. Decirte a ti mismo. De escribirlo en la terminal. Para ser más rápido escribiendo. Cáptalo. Vale. Vale. No me ponen un ejemplo. Pero. Me lo invento. Vale. Entonces. Acabamos de instalar esta librería. Y podemos llamarla. Y esta librería. Lo que hace es que nos genera. Una. UU. ID. Que vendría siendo. Una ID global. ¿No? Única. Sí. Algo así. Sí. O sea. No me sé las siglas exactas. Pero sí. Es como si fuera un CSID. Como si fuera un. Un. GID. Como si fuera un. Es la de GID. Sí que me la sé. Global. Unique. Identifier. Pues este será. Un. No sé de qué. Unique. Identifier. ¿Vale? Pero sí. Me habéis entendido. Un identificador único. Que se genera de forma aleatoria. ¿Vale? Entonces. Llamamos a UUID. Como estamos viendo. Nos está importando. Entonces. Nos va a tocar importarlo. UUID. From. UUID. ¿Vale? Formateamos. Sí. ¿Vale? Y esto lo que nos va a hacer. Es. Generar un registro. Con una ID. Única. Bien. A continuación de esto. Le vamos a poner. El nombre. ¿No? De nuestro medicamento. Como podría ser. Vamos a ponerle. Paracetamol. Hoy estoy lentorro. Escribiendo. Y vamos a decirle. Que esto tiene. Un. Precio. Y de cuánto le podemos poner. El precio. No tengo ni idea. De cuánto cuesta. Paracetamol. Le voy a poner. 7.50. Y vamos a suponer. Que son euros. Es más. Podríamos poner aquí. En plan. La moneda. Pero. Que me da igual. ¿Vale? Y ya tendríamos. Agregado un corrupt. Un corrupto. Sí. Un producto. Que podríamos mostrar. En nuestra aplicación. ¿Vale? A continuación de esto. Irían los métodos. ¿No? Porque estamos dentro de un objeto. Y pues. Aquí tendríamos los métodos. O sea. Eso es lo que he observado. Que hace. ¿Eh? ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Bien. Sí. ¿Vale? O sea. Aquí tendríamos el método. Que en este caso. Lo que hace es. Incrementar. La population of viewers. O sea. De ositos. Y aquí lo que hace. Es que lo vacía todo. Vale. Podría continuar haciendo los métodos. O. Podríamos pasar. A primero mostrar esto. Importado Tilewind. Y ahora nos pondríamos. Venía a nuestro app.js. Y empezar a hacer cosas. Esto. Formaciamos ambos. Quitamos esto. Le decimos que. Ambos botones son de tipo. Button. Aquí lo mismo. De tipo. Button. Ok. Y. Oh. Se han centrado. Mira. ¿Por qué? Han querido. Porque es un botón. Y. Bueno. Tampoco me molesta. Que estén centrados. O sea. Me parecía. Gacioso. Que estuvieran arriba. Pero. Aunque. Bueno. Creo que puedo hacerle. Está en flex. Entonces será. Aling. Aling. Esperate. Aling. Se escribirá. Espera. Items. End. No. Start. Será. Sí. Y los ponemos arriba. Bien. Parecía gracioso. Que estuvieran arriba. Entonces. Vamos a dejar ahí arriba. Y lo que sí. Vamos a poner. Es aquí. Class name. Cursor pointer. Y abajo. Lo mismo. Class name. Cursor pointer. Vale. Ahí los tenemos. ¿Veis? Pop, 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 pop. Pop. Vale. Y ya tendríamos aquí. Nuestra lista de elementos. Vamos a agregar. Aparte. En la farmacia. Aparte de. Esto lo puedo formatear. Para que. Vale. Esta que no le ha agregado otro elemento. No me lo va a formatear como yo quiero. Así que vamos a agregarle otro elemento. Lo mismo. Nada. Simplemente es para hacer la prueba. Aquí le vamos a decir que esto es. Vipaporu. No sé cómo se escribe. Y le vamos a decir que esto vale. 12.9. Ok. Vale. Tengo dos elementos en la store. Y ahora se supone. Que. Si yo hago. Esto de aquí. O sea. Me traigo de la store. O sea. Yo me traigo. Vale. Vamos a ver. Me vengo aquí. Y le digo. Const. Vale. Abrimos llaves. Porque yo lo que voy a importar de la store. Al final son. Las medicines. Y le decimos. Use store. De. La store que acabamos de crear. Vale. Y le digo. Que yo quiero. Que me devuelva. El. State. Vale. Y yo. Aquí puedo coger las medicines. ¿No? A ver. Si me lo coge. No. No me lo coge. Pensaba que me lo iba a coger. Vale. Vale. En principio. Yo te diría que. Debería. De devolverme las medicines. Coloque. Vamos a hacer una prueba de fuego. Antes de. De ponerlo en todo lo bonito que hemos hecho. Antes de hacer eso. Voy a hacer aquí una prueba de fuego. Y es. A ver si me devuelve las medicinas. Json. Punto. Stringify. De medicinas. ¿No? Al final es un objeto. Esto aquí. Y acabo de explotar en mi Jeta. Doesn't provide an export name default. Ah. Vale. Lo que ha explotado aquí es esto. O sea que esto es así. Perdonen. Perdonen por las molestias. Vale. Que tiene UUID dentro. Ah. Vale. Tiene esto. Y así. As UUID. Vale. O sea. Esto lo re explico. El problema es que. La librería UUID. No tiene un por default. Con el que generar UUID. Vale. Tiene diferentes versiones. Yo he escogido la versión 4. Que es una versión que no se pasa de caracteres. Porque la versión 5 tiene muchos caracteres. Y me petará en el array. Entonces. He puesto la versión 4. As UUID. Que es el nombre que le había asignado antes. Para generarme esa UUID. Y lo estoy cogiendo pues de. Que su. Entiendo que. Función. No. Será a lo mejor. Si. Será una función. Si. Que tiene la librería. Entonces. Ahora ya sé que debería de cogerlo. A ver. Vale. Ahí lo tenemos. Nos está. Nos está devolviendo. Bien. Nos está devolviendo bien. Entonces. Yo ahora puedo coger. Y. Como sé que me está devolviendo bien. Me puedo venir aquí al lead. Abrimos aquí en el UL. En. Llaves. Y le decimos. Medicines. Punto. Map. Le decimos. Que. Me va a dar. Medicines. Y. Cogemos. Y le podemos poner aquí. Return. O podríamos incluso. Ya que estamos con. Hacer cosas chulis. Vale. Que nos lo devuelvas. Directamente. Que yo creo que es más. Sencillo. Vale. Formateamos. Vale. ¿Qué te pasa? Missing key prop. Ok. Don't worry. Vale. Nos venimos al lead. Le decimos. Key. Y. Medicine. Punto. ¿Cómo lo hemos llamado? ID. Sí. Cómo. Vale. Bien. Aquí. Iría. Vale. Lo que también podemos hacer. Haciendo cosas guays. Hoy. Es poner aquí. ID. Poner aquí. ¿Cómo lo hemos llamado? Name. Poner aquí. Price. Vale. Chile. Y entonces aquí. Yo ahora puedo poner ID. Puedo poner. Name. Y puedo poner. Aquí. Price. Vale. Ahí lo tenemos. Guay. Entonces. Como podemos estar viendo. Nos está imprimiendo ese paracetamol. Y ese vivaporu. Con sus precios. En cuestión. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es. El resto de métodos. Ahora crearemos el formulario. Haremos lo de editar. Y haremos lo de borrar. Al pie un poco. Vale. Bueno. Una vez arreglada. Nuestra interfaz. Ya tenemos por aquí. Nuestro input. Para poner el nombre. De nuestra medicina. Y nuestro input. Para poner el precio. De nuestra medicina. Que tengo que hacer aquí. Movías para no dormir. Bien. Lo que vamos a hacer. Es. Vamos a crear los handlers. Pero. No sin antes. Ya que estamos. Ya vamos a empezar a. Crear por aquí. Los métodos. El primer método. Que vamos a crear. Es el de insertar una medicina. Entonces vamos a poner aquí. Insert. Medicina. Vale. Esto al final es un objeto. Con lo que tú aquí le puedes pasar. Eh. Una función. Que. En nuestro caso. Esta función. Eh. Va a ser. Eh. La que nos pasen los parámetros. Se apunte. Que. Nos van a pasar. El nombre. Y el precio. ¿No? Eh. Lo he dicho. Nada. Name and price. Realmente podríamos. Directamente. Eh. Un objeto. Que sea medicina. Pero bueno. Que sirvan. Para hacerlo sencillo. Name and price. ¿Vale? Y. Aquí. Vamos a utilizar. La función. Set. Que percibimos. A la hora de crear. Nuestra tienda. Y bien. Con esta función. Set. Nosotros. Podemos acceder. Al. State. Vale. A mi me gusta hacerlo con returns. Las cosas. Así que vamos a hacer. Dejar aquí. Un return. Ok. Bien. Y ahora vamos a seguir. Eh. Mirándonos. Como funcionaba. Substance. Por lo que yo estoy viendo aquí. El pavo. Está devolviendo. El objeto. Directamente. Y aquí lo que hace. Es que cachea el objeto. Con lo que había antes. Entonces. Lo que. Entiendo yo. Que debería de hacer. Es. Coger y decir. Nuestro objeto. Medicines. Ahora. Va a ser. State. Punto. Medicines. Eh. Esto es un objeto. Por lo que. Así. O sea. Es un objeto. Me refiero. Esto es un. En plan. Lo que tengo aquí. Es un array. De objetos. Entonces. Lo que estoy haciendo es. Descomponer el array. De objetos. Nosotros. Puesto. Y. Y. Ahora. Le voy a dar. Un nuevo objeto. Que va a ser. Name. Y. Price. Y el ID. Que se lo voy a. A generar yo ahora. Con el. UUID. Vale. Y esto. En un principio. Debería de funcionar. Así que. Vamos a probarlo. Vamos a copiar este. Insert medicine. Nos lo vamos a traer aquí. Eh. Vamos a decirle. Que nos de. Insert medicine. Esto. Fuera. Vale. Esto es de antes. Y ahora. Vamos a crear por aquí. Un const. Handle. New. Medicine. Y le vamos a decir. Que. Eh. Bueno. Bueno. Vamos a ponerle. Handle. Eh. Handle. Action. Vamos a poner. O. No. Directamente. Vamos a decirle. Handle. Submit. Porque como no vamos a tener dos formularios. Iba a hacer dos métodos. ¿No? Uno que fuera para el new medicine. Y otro que fuera para el actualizar. ¿No? Para el update medicine. Bien. Pero como vamos a tener un solo formulario. Y vamos a intentar. Reutilizarlo. Ahora veremos como lo hacemos. Eh. Entonces. Simplemente hago un handle. Submit. Vale. Yo lo explico. Y ya está. Ahora. Vamos a tener un estado de componente. ¿Vale? Para que veáis que pues eso también podemos interactuar con nuestros estados de componentes. Y aquí lo que vamos a definir es la acción. ¿No? Y vamos a tener pues un action. Y un set action. Vamos a establecerle que por defecto la acción va a ser useState. Y le vamos a establecer que va a ser cero. ¿Vale? Por ejemplo. Eh. Bien. Y dirás. ¿Qué establece la acción? Bueno. Eso lo veremos luego. Y le vamos a decir. If. Eh. Action. Es. Igual, igual, igual. A cero. En este caso lo es. Lo que vas a hacer es ejecutar nuestro insert medicine. Pero bien. Antes de nada. Eh. Tenemos que lanzar este handle submit. Que se va a lanzar en nuestro formulario. Voy a separarlo un poquito. Para que veáis donde está el formulario. Vale. Bien. Y ahora aquí. Vamos a decirle. On submit. Lanzas el handle submit. Vamos a hacer el. Prevent default. Que es el evento por defecto. Que tienen los formularios. Que hace que se recargue la página. Prevent default. Estaba explicándolo. Y si me pongo a explicar. Se me va la olla. Porque me concentro en hablar. Y bueno. Muchas cosas. Entonces. Lo que vamos a hacer es eso. Con esto lo que hacemos es. Prevenir el efecto por defecto. Que trae consigo. Eh. El evento on submit. Bien. Ahora. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a recuperar. Eh. Nuestras entradas. O sea. Nombre. Price. Y como vamos a hacerlo. Podríamos hacerlo de muchas maneras. Una forma óptima de hacerlo en react. Vendría siendo. Decirle por aquí. Const form. Es igual a. New form data. Bien. Le vamos a pasar. El e. Punto target. Que vendría siendo. El formulario. Y. Nosotros. Lo que podemos hacer ahora. Es. Obtener el objeto. Y. En nuestro caso. El objeto. Sería. Medicino. O. Eh. Entradas. Entry. O sea. Medicine. Entries. Entries. Vale. Bien. Y entonces. ¿Cómo sacamos de este form data. Estas entries? Hay un. Hay un método. Dentro de la clase object. Que es el método. From entries. Que lo que nos permite es. Del form. Sacar esas entries. Si nosotros hacemos ahora. Un console. Log. Por aquí. Medicine. Entries. Vale. Para que veáis un poco. Como va la cosa. Esto lo voy a comentar. Para que den menos errores. Aunque igualmente. Se va a ejecutar. Esto por aquí. Vale. Si nosotros nos venimos aquí. Miramos la consola. Y yo ahora. Lanzo este evento. O sea. Que le pongo por ejemplo. Me he puesto paracetamol. Bipaporub. Pues vamos a poner. Dalsy. Vale. Muy típico. Vale. Ponemos el Dalsy. Y ponemos que tiene un precio. De. Eh. De 4. Vale. Cuando le damos a añadir. Nos está diciendo eso. Que el name es 4. Y. Bueno. No nos está dando el precio. ¿Vale? Pero el name sí. Eso es posiblemente. Porque he copiado y pegado. Y he dejado en las dos name. Y se ha puesto el último. Que es el price. Entonces aquí. Lo que tenemos que hacer. Es cambiar name. Por price. Vale. Se me había olvidado ponerlo. Bien. Los atributos que hacen. Que esto sea posible. Son. Creo que es el id. Coge uno de los dos. Yo sé que coge. O el name. O el id. Entiendo que será el id. Pero que es que puede ser el name. Así que da igual. Yo se lo pongo a los dos. Y. Don't worry. Be happy. ¿Vale? Entonces. Name name. Price price. Entonces ahora. Cuando nosotros lanzamos el formulario. Tenemos que el nombre es dalsy. Y el price es cuatro. Y lo tenemos como un objeto. Y ha sido tan fácil. Como ejecutar. Estas líneas de aquí. Como podéis ver. Aquí tendríamos la salida. Que nos devuelve nuestro formulario. Entonces. Cuando la acción sea cero. Que es el número. Que vamos a vincular. A. A ver. Aquí la cosa sería. La he puesto aquí. Vamos a hacer. Constantes. Punto T. Ese no. Uf. Ese me lo he tirado como. TSX. Y se la ha comido igual. En plan. Me está cogiendo los iconos igual. Bueno. Es got. Es got. Es muy got. Es muy muy got esto. Vale. Pero bueno. Sí. Lo que yo. La cosa sería aquí. Decirle. Export. Actions. ¿No? Uy. Perdón. Export. Y aquí le dices. Const. Actions. Vale. Y le dices. Que esto es igual. A un objeto. Y contiene dos acciones. New. Medicine. Que le corresponde un cero. Y. Edit. Medicine. Que le corresponde. Un uno. Entonces. Tú aquí le pones una comita. Esto lo estás exportando. Formateas. Simplemente formatear. Ya es la costumbre. Y ahora. Tú te vienes aquí. Y le dices. Que. Vale. Le dices. Que te vas a traer. Const. Perdón. Al revés. Así. Actions. Y le dices aquí. Que te vas a traer. Ah bueno. Espérate. Vamos a hacerlo bien. Puedo hacerlo aquí fuera. ¿No? Te dices. Que vas a importar. Actions. Y. Esto lo vamos a dejar con los imports. Y le dices. Que de Actions. Te vas a traer. Edit. New Medicine. Y New Medicine. Y New Medicine. Lo dejas por ahí. Y le vas a decir. Que por defecto. Vamos a tener el formulario. Con New Medicine. Y. Que. Bueno. Otro. Le vamos a decir. Haz. Aquí. Si. Action. Es igual a New Medicine. Entonces. Haz. Si no. Edit. Chile. ¿Vale? Eso por un lado. Esto lo que hará. Es que. En función de la variable. Este se te ha dado de una forma. O de otra. Aparecerá. Act. O aparecerá. Edit. ¿Vale? Porque estarás. O editando. O agregando. Vale. Hasta ahí. Chile. Ok. 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 Vale. A lo que yo iba. Se me está yendo la chola. Eh. 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 Vale. También. Lo que vamos a poner. Es un icono de X. Que aparezca. Eh. Aquí arriba. Cuando estés editando. Pero bueno. Si. Continuemos. Si es New Medicine. Entonces. Lo que vas a hacer. Es. Insertar. Así que. Vamos a llamar. A ese método. Que nos hemos traído. De nuestra tienda. Es. Insert Medicine. Y le vamos a pasar. Primero. Es que la realidad. Lo bonito de esto. Sería pasarle el objeto. ¿Vale? Si. Mira. Lo que voy a hacer. Va a ser. Le voy a pasar el objeto. ¿Vale? Me voy a quitar el console. El ojo este de aquí. Y lo vamos a optimizar. Un pelín. ¿Vale? Simplemente. Para que. Sea todo. Un pelín más corto. ¿Vale? Es que además. Esto lo podríamos optimizar. Un pelín más. Pero tampoco me quiero cebar. A optimizar esto. Porque así creo que es. Entendible. Entonces. Vamos a irnos a nuestro método. Insert Medicine. Que está en nuestra clase. En nuestra clase. Que está en nuestro archivo. Pharmacy. Bien. Y aquí. Lo que le voy a decir. Es que te voy a pasar. Un objeto. Con. Name y Price. ¿Vale? Y así ya está. Chilling. Entonces. Aquí ya le estoy pasando. Ese objeto. Que contiene. Name y Price. Y me lo va a estar insertando. Y lo vamos a ver ahora. En tiempo real. ¿Vale? Nos venimos aquí. Le decimos. Name. Y le vamos a poner. Dalsy. Price. 5 euros. Agregamos. Y ahí tendríamos. Nuestro Dalsy. En un momento. Ahí lo tenéis. Chilling. Bueno. En un momento. En un rato. Chaval. Que llevo 40 minutos. Y 35. Que me grabó antes. What the fuck. Bueno. Pero. Era la interfaz. Y eso. Será. En cámara rápida. Bien. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer. Es programar. Tanto el edit. Como el delete. Entonces. Eh. En primer lugar. Vamos a programar el edit. Que ya lo tenemos casi montado. Le vamos a decir. Esto lo voy a cerrar ya. Bueno. Tenía que haber dejado abierto. Porque me voy a descargar. El icono de cerrar. Pero bueno. Eh. Le vamos a decir. Vamos a apuntar. Vamos a apuntar primero el delete. Así soy yo. No. Bien. Lo que le vamos a decir. Es lo siguiente. Nos vamos a ir hasta nuestro edit. Y vamos a decir. Un clic. En edit icon. Vas a hacer. Handle. Eh. Edit. Element. Element. Vale. Que va a ser una función. Y vamos a crear. Ahora mismo. Bien. Es element. No. Medicina. Medicina. Bien. Vamos a coger. Nos vamos a venir por aquí. Le vamos a decir. Const. Handle. Medicina. Esto por aquí. Ok. Me he picado. Me rasco. Ok. Le vamos a decir. Que la action. Ahora va a ser. Edit. Medicina. Vale. Vamos a formatear aquí. Ahí tenemos la action. Vale. Establecemos la action. En edit medicina. Y. Aquí. Lo que le diremos es. Que si la action es. Edit medicina. Entonces. Vas a hacer. Otra cosa. Eh. Eh. Aquí. Método. Voy a ponerlo ya. Así. Método. Que. Bien. Chilling. Entonces. Seteas. El edit medicina. Así. Vale. Y ahora la cosa. Es. Claro. Aquí le he puesto. Action. Ok. Entonces. Ahora lo que vamos a hacer es. Const. Id. Selective. Vale. Y vamos a hacer. Set. Id. Selective. Vale. Y. Pues lo mismo. Use state por aquí. Que sea. Null. Ok. 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 Y. Entonces. Lo que vamos a hacer por aquí. Es decirle. Que. Esto fuera. Esto fuera. Vale. Aquí. En el handle. Edit medicine. Le vamos a pasar. Nosotros. El. Id. De nuestra medicina. Entonces. Por aquí. Vamos a percibir. El. Id. Y. Vamos a decirle. Set. Id. Selective. Vas a ser. El. Id. Muy bien. Que vamos a hacer ahora. Con este. Id. Selective. Vamos a utilizar. Otra librería. Vale. Me encanta. Usar librería. Que se llama. Class. Naves. Esta. Esta ya tiene un tiempo. La última vez que se actualizó. En. En. O sea. Que ya. Ya tiene un tiempo. Vamos a venirnos aquí. Bueno. Ya que estamos. Instalando todo por aquí. Vamos a instalarla. Por nuestra terminal. La que tenemos. Outside. Y. Vamos a utilizarla. Ahora. Nos vamos a venir. Al. Class. Name. De. La. Medicina. Que hayamos. Seleccionado. Entonces. Con. La. Medicina. Que hayamos. Seleccionado. O sea. Este. De aquí. Vamos a coger. Y. Le vamos a decir. Que. Esto tiene un border. ¿No? O no tiene un border. Lo estoy yo poniendo arriba. Así que tiene un border. ¿No? Ah. No tiene un border. Ok. Pues se lo podemos poner. Vale. Lo que le vamos a decir. Es. No. No se lo vamos a poner. Lo que le vamos a decir. Es. Esto me lo voy a robar. Vale. Y le voy a decir. Que. Aquí. Lo que vas a lanzar es. Class names. Vale. Que es la librería que acabamos de poner. Que por defecto. Vas a poner. Los siguientes valores. Vale. Todos estos. Todos estos de aquí. Ok. A excepción del. Veslet. Y le vamos a decir. Que. Y ya puede ser nulo. ¿No? Me refiero. Sí. Puede ser nulo. Le vamos a decir. Que. Si. Aquí. Coma. Si. Objeto. Vegetal. Si. ID. Selected. Es igual. 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 Anulo. Vale. Si. Vale. Y ahora. A continuación. O sea. Coma. Si. Y. Vamos a. Ampliar. Si es distinto de nulo. Aquí he puesto una coma. Está bien. Vale. Pero. Claro. No puede ser el mismo nombre del objeto. Vamos a ponerle. Un. Un. 600. Esto como de oscuro es. Será muy oscuro. Vale. No. Bien. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con esto de aquí? Lo que le estamos diciendo es. Que por defecto. A este lead. Le establezca. Estas propiedades. Y. Que si el ID seleccionado es nulo. Me ponga esto. Si no es nulo. Me pones esto. Sí. Me pongo el lío. Vamos a ver qué pasa. Si yo le doy aquí. Se ponen los dos. Alucinas. 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 Espérate. Vale. Lo que podemos hacer. Es decirle. Que si es nulo. Que ponga este. Y si el ID seleccionado. Es. Igual. Igual. A ver. La cosa sería decirle. Distinto de nulo. ID. Y. Selective. Y. Selective no. ID. Selective. Es igual. 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 A ID. Es el ID que percibimos por aquí. Entonces. Ahora. Si yo selecciono. Selecciono. Este se pone de este color. Y el otro. No se queda en blanco. Lul. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Porque deja de ser nulo. Claro. Porque deja de ser nulo. O sea. Que por defecto. Si que tienes que ser blanco. Vale. Lo que pasa. Es que luego. No se si se sustituirá. Me gustaría pensar. Que si. Que con esto solo. A ver. Vamos a ver. Si. Con esto solo funciona. Entonces. Si yo selecciono este. Este es el que estaríamos editando. Si yo hago. Selecciono este. Tal. 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 Vale. No es el mejor color. Que hayamos seleccionado. Pero bueno. Como lo hemos seleccionado. Lo que le vamos a decir. Que si ID is selected. Le vamos a decir. Text black. Vale. Pues. Además. Le vamos a decir. Que en vez de text black. Va a ser text white. Entonces. Ahí lo tenemos. Si selecciono este. Este. Si selecciono este. Este. ¿Eh? Súper chulo. Ok. Entonces. Lo que vamos a decirle ahora. Es. Que tu escribes. Nombre y precio. Y vas a modificar. Esto. Entonces. Como. Tenemos el ID seleccionado. No. Es más. En el handle. Edit medicine. Que tenemos aquí arriba. Estamos ya estableciendo. Que la acción ahora es. Edit medicine. Entonces. Ahora lanzaremos. Una acción. Que lo que hará. Será. Modificar. El estado actual. De la carta. Y cuando termine esa acción. Lo que vamos a hacer. Es que. Le vamos a decir. Set action. New medicine. Esto por aquí. New medicine. Vale. Y con esto. Ya veréis lo que vamos a conseguir. Si se escribierlo. Vale. Con esto lo que conseguimos es. Cada vez que se edite. Se debería de deseleccionar. Vale. Entonces. Set action. Tal. Y set ID selected. La vamos a transformar. Otra vez. En null. Vamos a poner aquí. En null. Vale. Y. Pues eso. Ahora sería. Para desbuguearlo. Sería. Clicar. Y ahora. Ya volvemos a estar. En ese modo de. Visualización. Y agregar. Si le damos a editar. Y editamos. Ahora. También faltaría poner aquí. Una X. Para como cancelar. La edición. ¿No? Sí. Vale. Ahora ponemos aquí una X. Para cancelar la edición. Y sí. Y hacemos esto. Del editar. Vale. El tema de la X. El tema de la X. Me da mucha pereza. O sea. El tema de la X. Sería poner aquí. Por ejemplo. Por ejemplo. Voy a hacerlo. Muy cutre. Text. Alí. Perdón. Text. Right. Vamos a poner una X. Uf. Pero esto es muy muy cutre. Nada. Luego. Luego me curro. Es que sería poner un. Por sitio. Entiendo que sería poner un. Un. Absolute. ¿Verdad? Vale. Left. No. Right. Cero. O sea. Cero. Vale. Esto entonces. Debería de ser. Relatif. ¿Verdad? No. No estoy. Muy lejos. Eh. De lo que quiero hacer. O sea. Right. Cero. Eh. Top. Cero. Y ahora. Le voy a meter un. Un. Eh. O le pongo top 2. Y a tomar por saco. Y el right 2. Y a tomar por saco. Y le meto un pelín más. O sea. Tres. Uf. O cuatro. A ver. Vale. Y bueno. Tres. Tres. Es que si no va a ser un montón. Le digo que. Vale. Eso. Eso que acabo de hacer es muy feo. Vale. Pero. Pero. Me refiero. Para nuestro ejemplo. No va a servir. Simplemente porque. Eh. Sí. Porque por hoy está bien. Por hoy. Hemos hecho suficientes agarradas. Y le vamos a decir que. Cuando cliques. Eh. Que hagas estas dos acciones. O sea. Que lance. El. Mmm. Mmm. Esta no. Pero que lance. Esto de aquí. Vamos a poner. Const. Eh. Eh. Clear. Eh. Clear. Eh. Eh. Update. Date. No. Edit. Clear. Edit. Action. Y le vamos a decir. Que esto es esto. Con esto. Ah. Sí. Vale. Eh. Y le decimos. Que. Clear. Es que no es edit. Sería como. Vamos a ponerle directamente. Change. Action. To new. Vale. Mismamente. Y entonces. Esto nos lo vamos a sacar aquí de la manga. Lo vamos a poner arriba. Simplemente por. Por orden predilecto. Esto por aquí. Le vamos a decir que esto es esto. Vale. Y le vamos a decir aquí. Que vas a lanzar esto. Y entonces. Acargamos. Todo bien. Ahora. Nosotros seleccionamos. Deseleccionamos. Y le vamos a poner. Nuestro querido. Cursor. Pointer. Y hacemos así. Eh. Chilín. Pop. Bueno. Vale. Espérate. Eh. Y aquí. Esto ahora. Podemos hacerlo de miles de formas. Pero una forma muy sencilla de hacerlo. Sería decirle. Que solo vas a ser visible. Cuando id selected. Sea distinto de null. O sea. Que. Si. Id selected. Es. Distinto de null. Eh. O. Esto es más. Esto se puede simplificar y hacer así. ¿Verdad? So con jenny. Ah. So con jenny. Vale. Me he picado la pierna. Me voy a rascar. Vale. Y vamos a hacer ahora sí que sí. El edit. Vale. Para hacer el edit. Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer. Es muy parecido al insert. Entiendo yo. No lo he hecho. Pero entiendo que es muy parecido. Eh. Vamos a hacer aquí un. Medicinio. Lo mismo. Vamos a. Recibir por aquí el. Objeto. Vamos a decir. Que. Eh. Vas a lanzar. La función. Set. Que nos trae el state. Y. Le vamos a decir. Que. Eh. Lo primero. Vamos a buscar. Ah. Espérate. Name. Aquí vamos a añadirle. Una propiedad adicional. Que va a ser el ID. Y le vamos a decir. Que. Vas a buscar. En. Eh. Esto lo vamos a llamar. Medicine. Found. Y. Le vas a decir. Que. Que. Que nariz. Me estoy rascando. Si veis que tardo un poco. Es porque me estoy rascando. Vale. Le vamos a decir. Que dentro del state. Y concretamente. De las medicinas. Vamos a hacer. Un. Find. De. La medicina. Que. Eh. Por el ID. Sea igual. 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 A el ID. Que le pasamos. Y. Esa medicina. Le vamos a decir. Punto. Name. Va a ser igual. A name. Eh. Y. Eh. Lo mismo. Pero. Con. El price. Vale. Y aquí. Con el. Price. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Devolver. Eh. Nuestras. Medicines. Con. El. Estado. Actual. O sea. State. Punto. Medi. Cines. Esto de aquí. Vale. Y esto. Os digo yo. Que debería de funcionar. Por lo que yo sé. O por lo que yo sé. Por lo que yo creo. Esto debería de funcionar. Entonces. Cogemos aquí. El update. Nos lo traemos. A. Esto que tenemos aquí arriba. Vale. Tenemos ese. Update. Medicine. Y ahora nosotros aquí. Lo que vamos a hacer. Me sigo rascando. Eh. Aquí. Le vamos a decir. Update. Medicine. Eh. 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 Id. 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 Selective. Y. Le vamos a decir. Que. También le vamos a pasar. El update. Medicine. El update. Medicine. No. Se me hizo la oiga. El medicine. Entries. O sea. Las entries que vienen del formulario. Ok. Y esto. Con esto tendríamos nuestra acción. De editar. Ahora. Si bien. Podríamos hacer muchísimas cosas. Vale. Porque. Eh. Claro. Si le pasamos un campo vacío. Lo va a dejar vacío. Bah. Pero eso ya. Son mejoras que se le pueden hacer. Yo. Chile. Hoy Chile. Que ya. Ya son las 11. Hoy Chile. Vale. Entonces. Ahora. Viva Poru. Va a pasar a ser. Dalsi. Y lo que os estaba diciendo. Como no estamos comprobando el precio. Me lo va a dejar en blanco. Vale. O sea. Yo hago así. Y ahora es Dalsi. Con el precio en blanco. Pero. Venimos aquí. Y le vamos a decir. Ah. No estamos borrando esto. Eso habría que mirarlo. Va a borrarlo. Y le vamos a decir. Pues el que va a tener. 5. 5 euros de. De precio. Vale. En un principio. Lo tenemos. Vale. Tenemos. Ahora vamos a hacer. El delete. Y luego vamos a ver. Como podemos guardarlo. En el local storage. Y así tener como. Esto. Es que se puede escalar. A lo que tú quieras. Porque puedes hacer una aplicación. Al final. De tareas. Yo lo estoy diciendo en medicinas. Pero puedes hacer también. Lo puedes utilizar. Para una. Para una tienda. Vale. Porque quieres tener. Quieres cargar. Tu catálogo de productos. Y luego. Por lo que sea. No quieres hacer más peticiones. A las APIs. Y quieres ir llamando. Todo el rato. A tu store. Vale. Yo. Yo que sé. Lo que tú quieras. Vale. Pero bueno. Al final. Es una forma. De tener un estado global. Podemos acceder a él. Hostia. Que gallo me ha salido. Al final. Es una forma. De tener un estado global. Podemos acceder a él. Podemos. Realizar cambios. Sobre él. Ya habéis visto. Que por ahora. Podemos agregar. Podemos actualizar. Y podemos visualizar. ¿No? Visualizar los datos. Y ahora vamos a ver. Como podemos dropear. O sea. Como podemos. Eliminar medicinas. Bien. Para eliminar medicinas. Va a ser tan fácil. Como. Decirle. Aquí. Que. Vamos a hacerle. Otro. Drop. Medicina. O sea. Otra. Propiedad. Al objeto. Esta. Lo mismo. Un método. Que va a llamar. Un método. Si. Una función. Que va a llamar. Al. A la función. Set. O al método. Set. Eh. Que. Va a percibir. Eh. Una función. Flecha. De la cual. Vamos a recibir. El state. De la función. Set. ¿Vale? Es un poco así. Enrevesado. Como se diría. Pero. Pero si. La realidad. Eh. La realidad. Así de dura. Y le vamos a decir. Que vamos a devolver. Va a ser tan fácil. Porque. Vamos a acceder. A nuestro estado. De nuestro estado. Vamos a acceder. A estas. Medicines. Y. Le vamos a decir. Que. Con la función. Me diga. Las. Medicines. O sea. Las. MD. Que. Cuya. ID. Sea. Igual. 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 Nuestra. Que ahora le pasaremos. Bien. ¿Qué vamos a conseguir con esto? El método. Filter. Lo que hace. Es. Que me. Eh. Espérate. Que sean igual. Igual. ID. No. Porque aquí solo me va a devolver. Entonces. El que. Quiero eliminar. Y me eliminaría a los otros. Vale. Que sean distintos. Al ID. Con esto. Lo que vamos a conseguir. Es que. Eh. En la lista. Se van a quedar. Aquellos elementos. Que. Sean distintos. Al ID. Que yo le he pasado. Lo que quiere decir. Que el ID. Que yo le he pasado. Va a desaparecer. De la lista. Vale. Y esto me lo va a dar. Filtrado. Vale. Esto devuelve. Un. Array. Y. Con esto. Lo que conseguimos ahora. Es establecer. Ese nuevo estado. De las medicinas. Yo te diría. Que esto. Va a funcionar. Como me llamo. Eddy. No. Si. Es verdad. Pero si. Drop medicine. Entonces. Esto nos lo traemos ahora. Por aquí. Vale. Si. Formateamos. Vale. No es lo más bonito. Que se me haya formateado. Pero bueno. Estamos bien. Eh. Vale. Lo dicho. Cogemos ahora. Ese drop medicine. Y. Pues. Podríamos ponérselo. Directamente aquí. Sin tener que hacer un handler. Drop medicine. Vale. O sea. He puesto drop. Que. Pero podría haber puesto delete medicine. Que tendría incluso. Más sentido. A donde. Vale. Es que me pierdo. Me pongo a hablar y me pierdo. Aquí. Entonces. Le vamos a decir. Que cuando. Clices aquí. O sea. Cuando hagas. Un clic aquí. Vas a. Ejecutar. Drop medicine. Y le vas a pasar. El ID. De donde sacas ese ID. De aquí. Que lo estamos percibiendo. Por el map. Chilling. Yo lo veo. Chilling. Vale. Y entonces. Si nos venimos ahora. A nuestra aplicación. Y le damos a. Eliminar. No pasa nada. Ah. Ya sé por qué no pasa nada. Pero no me da un error. Ya sé por qué no pasa nada. Pero no me da un error. Vale. Diréis. Ah. No está funcionando. Drop medicine. No está funcionando. Drop medicine. Y el motivo. Es porque estamos devolviendo. El estado. Y hemos visto antes. Que no hay que devolver. El estado. Si no hay que devolver. El. Un objeto. Que contenga. El estado. Bueno. Si por así decirlo. No. En si realmente. Si que estás devolviendo. El. El estado. Pero es como. Todo. Estás devolviendo. Todo lo que quieres que aparezca. Entonces. La cosa sería. Vamos a crear por aquí. Un objeto. Que sea. Medicine. Le vamos. A pasar. El estado. Por aquí. Vale. Y yo. Ahora sí que te diría. Que esto va a funcionar. Vamos a ver. Si yo hago así. Me está vacilando esto. ¿Por qué no va? Eh. Pero espérate. Es que además. No quiere chutar. Ah. Soy. Increíble. Ahora sí. Ahora. Sí que sí. Sí. Vale. Y como estáis viendo. Funciona. Pero bien. Ahora es que. Cuando hay que hacerlo. Súper bonito. ¿Y a qué me refiero? Vamos a utilizar un poco. El local storage. Porque como habéis visto. Recargo y vuelve a aparecer. Porque yo le estoy pasando datos estáticos. Por el. Por este. En plan. Este es como mi. Mi esto inicial. ¿No? En plan. El. ¿Cómo se llama? El initial state. De. Medicinas. O sea. De mi state. De mi store. Como lo queráis ver. Sí. ¿Vale? Entonces. Lo que vamos a hacer. Es almacenar las cosas. En el local storage. Así de guay somos. Vale. Vamos al lío. Entonces. ¿Cómo hacemos para almacenar las cosas. En el local storage? ¿Vale? Pues vamos a ir. Por. Dos partes. La primera de ellas. Es. Eh. En. Bueno. Vale. En primer lugar. Yo lo que haría es. Setear. Eh. Todos nuestros objetos. En el local storage. Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Vamos a crear por aquí. ¿Vale? Que va a ser. Eh. La constante. Va a ser al final. Eh. Medicines. Medicines. Voy a ponerle. Medicines. Object. ¿Vale? Vamos a ponerle así. Porque así lo vamos a ver. Lo vamos a ver todo más claro. Y esto. Aquí. ¿Vale? Y yo le voy a decir. Que devuelvo esto. Y si ahora venimos aquí. Y yo le pongo. Dalsy. Y le digo que. Que 6. Sigue funcionando. No hay ningún problema. Ahora. Volvemos. A nuestro Visual Studio. Lo que vamos a hacer. Es que le vamos a decir. Local storage. Punto. Set item. ¿Cómo vamos a llamar al item? Sencillo. Medicines. ¿Vale? Para tampoco. Cambiar la lógica que tenemos hasta ahora. Y le vamos a hacer. Json. Punto. Stringify. Para pasar nuestro. Objeto. ¿Vale? Que es más. Es que podríamos acortarlo un poco. Porque me parece muy largo. El nombre del objeto que le acabamos de poner. MD object. O sea de medicinas. ¿No? ¿Vale? Y le vamos a pasar nuestro objeto MD. Bien. Así lo que estamos haciendo. Es. Que cada vez que nosotros. Introducimos un objeto. ¿Vale? O sea. Dalsy. Ahora. Este objeto. Se habrá guardado. En application. Local storage. Eh. Aquí que tengo. Estas cookies. ¿De qué son? Madre mía. Tengo cookies. En el local storage. Ay. Bueno. Pero como estáis viendo. Tengo cookies en el local storage. Tengo valores de otras cosas en el local storage. Es que no tendría que tener. Pero bueno. Bien. Eh. Porque este user a mi me suena que. Sí. Da igual. Bueno. Lo dicho. Eh. ¿Veis estas medicinas de aquí? Es. El estado que acabamos de guardar. En nuestro local storage. Cada vez que agregamos cosas. ¿Vale? Porque se está guardando. Todo lo que hay. Cada vez que. Que almacenamos cosas en el local storage. Ok. Vale. Pues ya tendríamos esto por aquí. En un momento. En un momento. Mirad todo lo que tenemos. Guay. Siguiente paso. Vamos a hacer exactamente. Lo mismo. Aquí. Vamos a ponerle. Vamos a crear aquí. Nuestro md object. Y. Esto va a ser. Lo que vamos a retornar. Y. A la vez. Que tal. Vale. La cosa sería a lo mejor. Hacer una función. Por no poner. Este cacho de. Código gigante. Vale. Pero bueno. Vamos a hacerlo ahora. Un poco criminal. Y ya está. Tengo morrido. Bien. Medicines. Tal. Aquí lo mismo. Todo bien. Cuando. Dropeas. Lo mismo. O sea. Me refiero. Cuando dropeas. Este va a ser. Md object. Aquí. Const. Md object. Y esto va a ser. Vale. Así. Md object. Bien. Y le vamos a decir. Que devuelves. El. El md object. Y además. De devolver. El md object. Lo guardas. En el. Local storage. Y ahora veréis. Lo que vamos a conseguir. Con esto. Bien. Una vez. Con todo esto. Lo que vamos a hacer. Ahora. Es. Declarar aquí. Un. Const. Md. Bueno. Es que este está fuera. Espérate. Espérate. Este está fuera. Si no lo liaré. A este lo vamos a llamar. Local. Storage. Medicines. Vale. Const. Vale. Espérate. Porque soy un arizona. Aquí. Aquí. Por eso me había dejado. El return. Ehm. Ahora. Le vamos a decir. Local storage. Punto. Get item. Y le vamos a poner. Medicines. Medicines. Vale. Y a estos más. Le vamos a poner. Initial. Estate. Y le vamos a decir. Que. Si. Es. Null. Ehm. Esto. Vale. Ehm. Bien. Cositas. Este Medicines. Que veis aquí. No podemos ir a nuestras utilities. Constantes. Y podemos crear aquí. Export. Ehm. MD. Vale. Que va a hacer. M10. Sería MDK. Vale. Así. Vale. Que esto va a hacer. Ehm. Referencia. A. Ehm. Medicines. Vale. Podríamos ponerlo también todo en mayúscula. Ya que estamos. Pero bueno. Así bien. Tampoco me voy a complicar. Vemos así. Guardamos. Y lo dicho. Donde veis ahora Medicines. Podéis. Traeros vuestra. MDK. Vale. Para no ir andando por ahí con. A ver si escribís en algún sitio mal Medicines. Ya está. Ya salí parda. O sea. No salía tampoco parda. Pero. Simplemente. Mola más trabajar así. Vale. Formateamos. Porque me encanta formatear. Y ahora. Vamos a quitar este array de aquí. Como ya hemos guardado los datos anteriormente. Lo chulo ahora. Es que nos va a coger. Lo que teníamos en el local storage. Pero espérate. Es más. Es que no nos lo va a coger bien. Porque nos lo va a devolver como una string. Y. Y yo lo voy a parsear. Ahora. Si. Bien. Y ahora vamos a tener ese initial state. Vale. Entonces. En un principio. Si lo he hecho todo bien. Debería de ir. Va. No. ¿Vosotros sabéis por qué? Yo tampoco. Vamos a ver. ¿Por qué no va? A lo mejor es porque me está cogiendo esto. Ya directamente. Medicines map. Y se notará en function. Vale. Vamos a hacer una cosa. Control y. Vamos a coger el initial state. Voy a dejar. Lo que había aquí antes. O sea. Vamos a dejar esto. Vale. Me voy a venirme a. Espérate. Espérate. Vamos a hacer así. Vamos a hacer un. Un. Que hay mi carterado. Casi. Pero no. Vamos a hacer esto. Vamos a traernos la mdx. Luego la borro. Simplemente para saber. Que narices me está devolviendo esto. Console. Log. Initial state. Y esto me está devolviendo un. Array vacío. Me vacilas. Medicines. 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 Soy bobo. Soy bobo. No. Pero en serio. ¿Cómo me va a estar devolviendo un array vacío? Estamos bobos. Vale. No voy a hacerle un parse. Voy a hacer simplemente. A ver que me devuelve. Vale. Espérate. Me estás devolviendo un array vacío. Porque no eres capaz de encontrar medicines. ¿Cómo? No. Sí que está. Sí que hay un objeto. ¿Cómo? Una catedral. ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos? ¿Estamos very bobos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Espérate. Espérate. ¿Cómo? ¿Vosotros lo entendéis? Yo no estoy entendiendo nada. O sea. Sí que me está devolviendo las medicinas. Vale. Creo que veo el problema. El problema. Blanveo el problema de antes. O sea. Me refiero al problema de antes. Voy a quitarlo ya. El problema de antes es que aquí le estoy diciendo initial state. Y yo en verdad lo que quiero son las medicinas. Pero si yo hago así. Y esto lo borro todo. Incluso los dos puntos. Dejo solo la coma. ¡Wow! Optimizando el código, Eddie. Toma. Optimiza. Ahí está. Canon, fan, reading map. Vale. Pero no aparecéis. ¿Por qué no queréis? ¿O cómo? Ya está, tío. Es que este me estaba poniendo el otro. Soy bobo, tío. Ya está. Soy bobo. No tiene más. Vale. Recapitulando. Después de que se me haya complicado para sacar una cosa. Accedéis al local storage con vuestra key. Que antes habéis definido. Lo parseáis. Porque cuando accedéis al local storage. Lo que estáis recibiendo del local storage es una string. Entonces lo parseáis y lo transformáis a un objeto de javascript. De ese objeto de javascript yo saco la propiedad medicinas. Que contiene un array. Bien. Ese array es el que estoy cargando aquí. Bueno. Aquí realmente estoy cargando la propiedad medicinas que contiene el array. Y por lo tanto al obtener lo que hay en el local storage. Ahora me lo está mostrando en el estado. Y dirás. ¿Qué conseguimos con esto? Con esto conseguimos que si yo que soy eddy. Vale. Y aquí. Esto lo vamos a borrar. Es más. ¿Eh? ¿Por qué entonces borra? Uy. Sí. No entiendo. Se le ha ido la pinza. Vale. ¿Y borrar? Borra. Hasta aquí estamos bien. Bien. Lo que os estaba diciendo. Ahora mismo no hay medicinas. Que por cierto. También podríamos poner. Que si no hay medicinas. Vale. O sea. Podríamos decirle. Esto ya adicional. Ahora que acabo de eliminar la medicina. Le podemos decir. ¿A dónde estás? Aquí. Que si. 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 Si medicinas. Punto. Length. Es. Menor a. Uno. Eh. Lo que tienes que hacer. Es. Ponerme. Un. El. Que diga. Un. Pero por favor. Pumelo bien. Sabes. No hay. Elementos. O sea. No hay elementos. No hay. O sea. Vamos a poner. Medicines. Not. Vault. Y aquí. Vamos a poner. Class. Name. Le vamos a decir. Text. Eh. Vault. Y. Eh. Font. Es. Vault. Digo. Que. Que narices. Dos. X. L. Vale. Y ahí está. Medicines. Not. Foam. Vale. No podemos poner. Nada. XL. Ya está. Chilling. 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 Medicines. Not. Foam. O sea. No se encontraron medicinas. Vale. Entonces. Ahora. Cuando agregas. Eso ya. Cambia. Eso por un lado. Simplemente. Para. Para decorar. Pero bueno. Vamos a ir agregando cosas. En plan. Dal. Sí. Que van a ser. Cinco. Vale. También podríamos hacer. Que esto se borrara. Pero. Me refiero. Son avances. Que podréis aplicar. Vale. Yo simplemente. Hago cosas sencillas. Ahora mismo. Bien. Otra cosa que podríamos agregar. Podría ser. Por ejemplo. Speedifem. Y podríamos poner. Un precio de 9.5. Luego. Podríamos poner. Bipaporup. No se si es así. Como se escribe. Le podríamos poner. Que cuesta 4. Vale. Y como nada. Como estáis viendo. Pues ahí se va agregando. Vamos a agregar algunos más. Vamos a agregar por ejemplo. También. Para. Z.Mall. Esto va a costar. 12.3. Vale. Ponte. Y. Ya está. Porque ya no me hace más. Vale. Chilling. 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 Vale. Y esto. Que hemos hecho con el local storage. Lo que nos permite. Es que si ahora. Nos volamos la pestaña. Vale. Y. Volvemos a abrir. La pestaña. Como veis. Vacía. Y. Cargamos nuestra aplicación. Nos está cargando esas medicinas. Que son. Las que hemos ido guardando. Si. Ahí lo tenemos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Este ejemplo. Con. La librería. Zustank. Me ha alargado un montón. Espero. Poder editarlo. Y. Reducirlo. Sobre todo la parte en la que hago CSS. Porque es un poco imprescindible. Simplemente quería dejarlo. Un pelín bonito. Un pelín bonito. Es. Es el pelín bonito que quería dejar. Y ya está. Así que nada. Un saludo. Y adiós.